La conductora Yed Likona, más conocida en el medio artístico como la Wanda Slavar, fue víctima de la censura en Instagram donde subió una imagen en la que aparecía completamente desnuda. Pero ella ha demostrado que no se rinde ni se retracta, pues hace un par de días volvió a mostrar sus atributos sin ropa en el mismo perfil. El actor Carlos Bonavides no pudo viajar a Houston, pues autoridades migratorias de Estados Unidos le cancelaron la visa de turista. En entrevista con Ciro Gómez Leiva en Grupo Fórmula, Bonavides contó que al igual que a él, también le retiraron la visa a Maribel Fernández La Pelangocha, y a Yed Likona, la Wanda Slavar cuando se disponían a viajar para ofrecer un show gratuito en la fiesta de un amigo. ¿Alguien hizo una publicidad como si nosotros fuéramos a un evento público? Comentó.